Fundo de los Capachos Buenas cabros, aquí estamos en Fundo de los Capachos Estamos haciendo la imagen para la Crosscap que se viene este domingo Con el tío Chill, JC Y acá el bigote, quien les habla Aquí está una de las minas que hay acá en los Capachos Y está el obrero El minero La performance Uno de los nativos de la zona ¿Quién va? Tú, claro, con el bigote Voy, 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 ¿qué? Voy allá Sí Voy allá Tengo que ver Tengo un cabacho Tengo un cabacho Puro contra Peralte, la weá Puro contra Peralte, la weá Ah, aquí era con más vuelo Se puede, sí Tengo un cabello Un cabello De ahí Tengo un cabello Donde meterle porque aparece de repente una curva que te frena. Tarde de no meterse a la zanja. Voy a apoyar el KID de repente. Para acá. Voy a apoyar el KID. Se cerró un poco por arriba. Repetido Hay que seguir el cruzado ahí. Hay una línea por acá, un roncón y el opcional que queda por la mano derecha. Vamos a esperar a los cabros un rato. Voy a editar eso que me duele el Willy Turri, por favor. Gracias. ¡Repello! Me tiré como un cruzacalle, pero no lo caché. Un parche de boscosa. ¡Hola! ¿Cómo estoy? ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Bien! Estamos muy... Cerro 26 acá. Buena, buena. No se le pudo meter chalas porque hay gente trabajando. Y ya me perdí Por acá O por dentro ¿Estás grabando la hueá? Si Hay que apretarle una cura No apreto nada Todo freno trasero nomás Todo freno trasero nomás ¡Vamos! Vamos a seguir abajo ¡Vamos! Otra vez Un repecho culeado Como con chaperateado Hay que hacerlas pegadas al cerro para que salgan bien ¡Vamos! Hay que hacerlas pegadas al cerro para que salgan bien ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Y acá Y acá No, la tomé como el hoyo ¡Vamos! 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 Ahí era bien pegado a la derecha Para poder levantarlo un poco ¡Ay! 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 Ahí era por dentro Afuera Afuera Agatha En las montañas HaInstitut ¡Vamos! 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 Otra vez Como 3 horas contra Peralta Es como un cerro 26 pero eterno Esa es la parte de contra Peralta Cerro 26 Cerro 26 Cerro 26 Cerro 27 Cerro 27 Cerro 28 Cerro 28 Cerro 28 es bueno para que la frenes si no voy a pasar de largo y se acabó, esa fue la mina, yo creo que acá voy a seguir, no sabemos si sigue para allá o no para los cabres los cabres la cadena escalones y para variar contra peralte y otra vez para el mismo lado el contra peralte ahhh para donde ir? ahhh para donde ir? parece DXC la wea no permiso wow ya, faltó una pedalia más, voy a venir a la silla y no sí no no es